Los residentes en el noreste de Nebraska podrán ver algunos drones volando, ya que el trabajo de inspección comienza en una línea de transmisión del Distrito de Energía Pública de Nebraska, MPPD. El trabajo comienza el 10 de febrero en una línea que se extiende desde el norte de Norfolk a través del condado de Pierce y el condado de Antílope. El portavoz de MPPD, Grant Oden, dijo que los drones se usarán para tomar fotos de estructuras a lo largo de la línea de transmisión de alta potencia para así evaluar cualquier trabajo de mantenimiento que debiera completarse. Un contratista de MPPD, Balmoth Utility, llevará a cabo este trabajo de los drones durante un periodo de alrededor de cinco semanas y podrá utilizar hasta dos drones simultáneamente.